a todos y cada uno de ustedes. Hoy quiero expresarles que para un servidor quien tiene el privilegio de representar los intereses de nuestra ciudad y como primer servidor de los mantenses estoy muy interesado en dar la continuidad al programa de Escuela Segura que a escala estatal y nacional se implementa con el objetivo de prevenir conductas de riesgo en alumnos y alumnas de nivel escolar, primaria y secundario. Este programa que articula los esfuerzos y capacidades de los gobiernos para que las escuelas y sus entornos sean más seguros en beneficio de las niñas, de los niños y jóvenes que cursan la educación básica en nuestro país se aplicará en el mantel con el respaldo del gobierno municipal que me honró el presidente. Sabemos que para prevenir situaciones de riesgo se requiere impulsar en los jóvenes, en los menores el desarrollo de capacidades tales como la autoestima, la seguridad, la resistencia a la presión y sobre todo el control de emoción. No obstante, es preciso señalar que hay tres entornos que coadyuvan para el desarrollo de ese sector de la población primero, en el hábito familiar es preciso fortalecer hábitos y construir estilos de vidas saludables además del establecimiento de una comunicación entre padres e hijos ya que como individuos no son la base de cualquier sociedad. En la escuela es preciso que el personal directivo, docente coadyuven esfuerzos para prevenir riesgos y a la vez potenciar el desarrollo de competencias en los alumnos y finalmente, en el ámbito social es necesario que las instituciones educativas en coordinación con las autoridades impulsemos el desarrollo de las comunidades. solo de esta forma estaremos guiando de la mejor manera a nuestros hijos en estos tres años es como podemos construir familias sólidas fuertes y funcionales para estar en sintonía con la mística de trabajo que la entidad practica nuestro gobernador el ingeniero de Torre Cancú quien frente a los vecinos de nuestra entidad busca un campo único fuerte para todos que destaque y brille con luz propia dentro del contexto nacional e internacional.